No, ya esto es cuando le dan la sentencia en donde le dan el asilo al juez de Barandilla que estaba de guardia el día de los sucesos en Iguala. ¿De la regracia? Sí. Sígueme. Es el 7 de enero del 2020 esta sentencia. Sí, el del 20. ¿Cuánto tardaron en otorgar el asilo? ¿Y por qué en enero del 20? Ya estando nosotros. Sígueme. Sígueme. Yo creo que está en las conclusiones. No le suba mucho. Sígueme. Sí, es que va a ir. Señora Hernández. Es conclusión. Sígueme. Es que se acaban las conclusiones. Pero, pues ponemos desde el principio. A ver, ponlo desde el principio. ¿Cómo se repite autoridad federal? Autoridad federal. Ponlo desde el principio. No le hace que nos lleve tiempo. ¿Qué dice ahí? ¿Adelante? 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 Sígueme. 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 Ese es el testimonio de Anabel. Sí. Sígueme. Es ya lo que la autoridad decide. Sígueme. Sígueme. Yo creo que por aquí va a ser. ¿Sígueme? ¿Sígueme? Aquí está. Miren esto. La Corte también está de acuerdo con el testimonio creíble de la demandada, es demandado, y de la señora Hernández, Anabel, de que el Ejército Mexicano y la Policía Federal Mexicana participaron en y estuvieron presentes durante los ataques y la desaparición de los estudiantes, pero miren esto, resulta inverosímil que un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, resulta inverosímil que un departamento de policía municipal, no era uno, no era uno, eran como cinco policías municipales de toda la región, controlados todos por guerreros unidos. Resulta inverosímil que un departamento de policía municipal, se refiere al de Iguala, tenga la influencia política. política, ellos ponían a los presidentes municipales y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano le hace Peña Nieto, el general Cienfuegos, el general Cienfuegos, Murillo Karan y la Policía Federal, el ejército, la Policía Federal, fueran responsables de este horrible incidente. Policía del Estado de Bogés conflictos del Mónicero lógico del reconocío Setel Precis hombre actorерм. Maestro García vivía, bununrageació El paciente activa resuelto mitad para que no estaba en internet intergeniekrán, mor MV, Cienfuegos, Fuerza, etcétera para que no se recogen la de él, a quienes participaron, que nos den información, los vamos a proteger. También aprovecho, porque no tenemos por qué ocultar nada, nada, por eso es que reformamos la ley de amnistía, porque hay quienes piensan que reformamos la ley de amnistía para que el presidente pueda sacar a el que desee y que se convierta en un tirano, un dictador. Tú eres mi amigo, tú eres mi familiar, tú eres mi socio, tú eres mi cómplice, vámonos para afuera. No, es para estos casos, este en especial y otros. ¡Gracias! ¡Gracias!